Más de 3.000 reuniones entre empresarios nacionales y extranjeros se llevaron a cabo en la macro rueda de negocios Ecuador 2013. Para muchos las jornadas concluyeron con éxito. Marcela Maquilón nos trae más detalles de este encuentro empresarial. Alrededor de 3.500 citas se realizaron entre los empresarios nacionales y 150 compradores de 33 países que vinieron a buscar lo mejor de la oferta exportable ecuatoriana en esta segunda macro rueda de negocios organizada por ProEcuador. Y tenemos bastante interés en Ecuador. O sea, pensamos que Ecuador es un país con posibilidades en algunos artículos que a nosotros nos interesa y vamos a seguir viniendo. Mahmoud Yiyad representa a un grupo corporativo que maneja 18 compañías en Dubái. Trabajan en el sector de la construcción y buscan materia prima, principalmente metal y madera, para los 3.000 hoteles de lujo que existen en esa nación árabe. Bien, han sido solo dos días de reuniones y tenemos que dialogar más, pero veo que sí hay muchas posibilidades para hacer negocios con Ecuador. Lo ofertado en las mesas de negociación abarcó desde alimentos, productos tradicionales, hasta bienes con valor agregado y servicios. Bueno, yo estoy gratamente sorprendido. Le comento que es un inicio de nuestra empresa trabajando con ProEcuador y las oficinas comerciales y realmente el servicio, el conocimiento, la experiencia. La calidad de los compradores que han venido es espectacular y yo pienso que hacer este tipo de eventos acá en el país es realmente una iniciativa digna de felicitar. Al término de estas jornadas se anunció que la macro rueda de negocios Ecuador 2013 superó las expectativas, esto es, más de 150 millones de dólares en negocios acordados. Pero esto es una serie o una de las series de actividades que tenemos. Tenemos dentro de poco también una misión empresarial a Chile en el mes de agosto, en los cuales desde ya invitamos a los empresarios para que puedan participar. Marcela Maquilón, La Noticia.